Bueno, continuamos en esta transmisión especial que estamos realizando las trabajadoras de Radio Encuentro y en TV y en este caso estamos con compañía, las compañeras de la comisión Silvia Vázquez Colque se sumaron a la transmisión para contar, charlar sobre esta historia de lucha que inició con la desaparición de una vecina, Silvia Vázquez Colque, allá por el año 2017 y bueno, todo un recorrido que hicieron las compañeras del movimiento feminista local pidiendo justicia. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Bien, acá estamos. Buenas tardes. Bueno, le voy a pedir a la compañera José si puede presentar un audio que va a recopilar un poco, hoy es un breve archivo de este tiempo de lucha feminista y de pedido de justicia por Silvia y por su familia. Así que escuchamos y volvemos para charlar con las compañeras. Bueno, hoy se cumplen 10 meses de la desaparición de Silvia Vázquez Colque y estamos aquí realizando esta actividad en este mural que también realizamos hace un par de meses junto a otras mujeres que nos ayudaron, que nos acompañaron para visibilizar esta situación, para no olvidar que hay una vecina que nos falta, que hay una causa, hay una investigación que no avanza. Y sintéticamente se logró en media hora lo que hace meses venimos pidiendo de buena manera y por las vías administrativas que corresponden. Pero obviamente no es lo mismo que un grupo de mujeres que no conocemos a Silvia, que estamos exigiendo que se haga justicia, que la busquen como corresponde, ya no solamente hacer justicia, sino buscar, bueno, que esté la mamá y la hermana, van a poder, que son las familiares, poder hacer el seguimiento y que también se le dé cuenta de cómo está yendo toda la causa, puesto que, por lo que estamos observando, no se está manteniendo informada la familia de Silvia. Estamos aquí para aprovechar esta marcha. Nos vemos siempre que el busco moral tibio nos mira. ¡Alerta! 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 ¡Alerta a la machista! ¡América Latina va a ser toda feminina! Son muchas propuestas para llegar desde Bolivia hasta acá, hasta Duerma. ¡Buenas tardes a todos los que me van a acompañar en la marcha! Yo como madre he llegado de Bolivia a ofrecer a mi hija. Yo quiero que se sepan de una vez porque no estoy ahí sufrida, porque de mí la va a desaparecer de mi hija. ¡Ay, déjame, por favor, acompáñenme en la marcha! Les voy a agradecer a toda la gente que me van a acompañar. Compañera, yo te llamo como madre a mi hija, quiero ver, quiero saber de mi hija. Yo no puedo más por la tu madre, esperamos nada de la tibia a que se embestiga. Ya no, yo no puedo volver sin saber a Bolivia de mi hija. Por favor, compañera, que yo me puedo decir. Beatriz y Verónica no están solas. Yo estamos juntos en la parte. Escuchábamos recién un audio entonces que recopilaba un poco de archivo de lo que fueron estos años de lucha pidiendo por justicia. Todo inició con la desaparición de una vecina. Escuchamos a la madre de Silvia Vázquez Polque, que pudo venir desde Bolivia junto a su otra hija. Gracias a la organización feminista local. Y por eso estamos acá con dos compañeras que se acercaron para charlar sobre esta trayectoria y lo que son estos años y lo que sigue. Bueno, no sé si quieren presentar para quienes no conocen la comisión, quizás quienes hoy están escuchando y mirando a través de la pantalla de la comunitaria y no conocen la historia de Silvia. ¿Cómo fue que se empezaron a organizar? Si la conocían, ¿la conocían a Silvia? Fáme, ¿querés empezar? Empecé dos en inicio. Bueno, a tu última pregunta, yo no la conocía a Silvia, tampoco conocía su historia. Me acerco a través, ya cuando el grupo de compañeras estaba en este reclamo, estaba participando personalmente y colectivamente de las marchas. Sabía lo que estaba pasando, pero no en lo que hoy somos esta grupa que nos identificamos con ser una comisión, ser un grupo, que hay amistades, que circulan otros afectos también, digamos, de lo que una comisión por ahí nos representa. Y me sumo a partir del reclamo cuando el femicida era de imperiosa necesidad que se juzgue y que cumpla la condena. A partir de ahí me sumo a lo que hoy continúa siendo este grupo con las compañeras, digamos. Pero después el qué nos une, por qué estamos, creo que es la continuidad de las luchas en lo que supone todavía hoy que Silvia Vázquez Colque esté desaparecida, en lo que supone hoy sostener en Silvia un reclamo por todas, por lo que supone la impunidad, por lo que supone los efectos y las consecuencias que tiene que si no nos sumamos y no exigimos al Estado que esté a la altura de las circunstancias en las que tiene que estar, bueno, no hay reparación y no hay otro modo, digamos. Y eso es una forma de vida, es una forma de entender lo que nos pasa. Me encontré con la solidaridad, con la amorosidad, con la ternura, de lo que supone, bueno, todo lo que es habitar un espacio grupal con la misma pasión que supone la lucha, la necesidad de ponerle el cuerpo y eso nos sostiene, vamos, ¿no? Sí, también pensaba mientras escuchaba el desafío de organizarnos lo que implica hoy en día y en los inicios de la comisión, particularmente también me sumé un poquito cuando la comisión hace una apertura para seguir en la lucha, para poder amplificar y expandir las maneras en las cuales sacar ese grito de todas las que nos faltan, que los tenemos y es lo que un poco nos aúna en esta comisión, ¿no? Hoy escuchaba mientras venía que todavía venimos sintiendo espinas en el corazón, puños cerrados, sentimos eso que en un inicio nos provocaba esta emoción de escuchar a los familiares de Silvia, no la conocí tampoco, pero me parece que un poco está en todas nosotras porque llevamos su lucha, porque hoy en día exigimos acompañamiento integral para todo un entorno que fue afectado a través de eso y también nos encontramos a través de esta comisión pudiendo acompañar otras causas y hoy charlábamos un poco con Eugesto, ¿no? Lamentablemente no dejamos de tener motivos para estar hoy acá gritando con tristeza, con alegría también, un poco porque veo un colectivo que no se rinde y esto de nuevo a través de la dificultad que implica hoy organizarnos, ¿no? Y poder tener la mente en frío para poder exigir cosas que no nos corresponden demasiado también a nosotras. Entonces, bueno, eso, un estado presente. Un poco nos encuentra eso hoy. Bien, por ahí para quienes están escuchando y mirando la TDA, estamos conversando con las compañeras de la Comisión Silvia Azquez Colque, una vecina que desapareció en 2017 y que no tenía muchos familiares directos o amistades que pudieran levantar la bandera del pedido de justicia por ella y que fueron mujeres, compañeras, que no la conocían, pero que rápidamente se hermanaron en esa lucha y que fue gracias a esa movilización feminista en las calles y ese pedido de justicia que hoy podemos decir que hay una condena judicial y que el femicida está preso en la cárcel. Sí, no, un detalle también es que el inicio de todo comienza a través de una amiga que es la que llega a poder denunciar un poco después. Llega y le, digamos, como la dejan, ¿no? Porque después de varios intentos que no funcionaron, no hicieron que funcionen las personas que lo tenían que hacer. Entonces, digo, ese vínculo de amistad sigue apareciendo, la ternura, el amor que decía Euge sigue apareciendo y es lo que, nada, decidimos transformar a través de esa rabia, ¿no? Así que, eso. Bueno, acá me avisan que tenemos que ir a un corte, pero antes me voy a robar las palabras de Celeste Buenumil que ayer dijo en el informativo de NTV. Bueno, hoy podemos decir que la lucha sirve. Después de haber, que se haya logrado su escarcelación, creo que con ustedes acá en la mesa podemos decir, bueno, la lucha sirve y la historia de Silvia y el camino y todo lo que queda por andar es un ejemplo de eso. Así que, bueno, vamos a un corte, una canción, no sé ahí qué van a poner las compañeras y seguimos con la transmisión de Radio Encuentro y NTV desde la Plaza San Martín. Gracias.